Tú solamente tú Eres el motivo por el cual hoy escribo Eres mi obsesión, eres mi inspiración Y es por eso mami que te escribo esta canción No sé si es esa belleza o tu delicadeza Lo que sé que das vueltas por mi cabeza Cuando te veo bailar, despiertas en mi mente Comienzo a imaginar y sueño con tenerte Yo te tengo que explicar brevemente Que no te puedo sacar de mi mente Que eres una mujer diferente Que se divierte y que llega a mi vida Pa' quedarse para siempre Y busco la manera de decirte que te quiero solo para mí No dejo de pensarte desde el día en que te conocí Yo no puedo disimular, yo no puedo ocultar Que tú, solamente tú Eres el motivo por el cual hoy escribo Eres mi obsesión, eres mi inspiración Y es por eso mami que te escribo esta canción Tú, solamente tú Eres el motivo por el cual hoy escribo Eres la razón, eres mi inspiración Y es por eso baby que te escribo esta canción No sé si es esa belleza o tu delicadeza Lo que sé que das vueltas por mi cabeza Cuando te veo bailar, despiertas en mi mente Comienzo a imaginar Y sueño con tenerte Yo te tengo que explicar brevemente Que no te puedo sacar de mi mente Que eres una mujer diferente Que se divierte y que llega a mi vida Pa' quedarse para siempre Y busco la manera de decirte que te quiero solo para mí No dejo de pensarte desde el día en que te conocí Yo no puedo disimular, yo no puedo ocultar Que tú, solamente tú Eres el motivo por el cual hoy escribo Eres la razón, eres mi inspiración Y es por eso mami que te escribo esta canción Tú, solamente tú Eres el motivo por el cual hoy escribo Eres mi obsesión, eres mi inspiración Y es por eso baby que te escribo esta canción Tú, solamente tú Solamente tú Toco, toco, toco Emna, emna Estudio esencias Producciones Solamente tú Solamente tú Solamente tú Estudio es que te liberes Especialmente tú Th Pengels Solamente tú Gíri Solamente tú Solamente tú Visualo Evident strong Solamente tú Solamente tú Imagina Apostle o